Bueno, creo que es una buena noticia con todas las reservas y toda la prudencia en un asunto como este que ETA vaya a desarmarse. A partir de ahí, todas las administraciones involucradas y en particular el gobierno español tienen que facilitar la verificación de ese desarme que se tiene que producir lo antes posible. Creo que es necesario que ETA se desarme de una vez y para eso las administraciones tienen que hacer su trabajo también y el gobierno español tiene que hacer su trabajo para asegurar que ese proceso se verifica y que efectivamente dentro de muy pocos días podemos congratularnos de que ETA definitivamente ha dejado las armas. Y a partir de ahí, sentido común y altura de Estado. Nosotros pensamos que la política de excepcionalidad en lo que se refiere a la política penitenciaria ha dejado de tener sentido y que se tiene que aplicar en España la legislación penitenciaria que hace que cualquier preso tenga derecho a cumplir su condena cerca de donde viven sus familiares. Eso es una cuestión de normalidad política y digamos de altura de Estado en un escenario que yo creo que todos juzgamos irreversible de paz y de convivencia en el País Vasco y en España.